¿Qué es el foro de seguridad? Son motivo de debate y discusión en diferentes foros y sectores. Comenzaríamos por señalar que los indicadores del comportamiento de la criminalidad han mostrado en varios de ellos una favorabilidad, es decir, han venido decreciendo de manera importante. Delitos como el homicidio, como los hurtos en algunas modalidades, el ataque de la guerrilla a las poblaciones, la reducción en la producción de clorhidrato y de cocaína, son indicadores de un comportamiento positivo y favorable en el marco de una política de seguridad, frente a lo que representó en su momento una gran amenaza estructural contra los ciudadanos y lo que podríamos señalar entonces que se actuó sobre una lógica de defender al ciudadano, una lógica de defensa del ciudadano. Esto hizo que emergiera una nueva escala del interés ciudadano, en donde la propiedad comienza a adquirir una mayor visibilidad por lo que significa en el cotidiano vivir del ciudadano. Una vez el ciudadano reconoce que la vida y la libertad están mejor garantizadas, entonces la propiedad adquiere esta relevancia, lo que nos estaría llevando de pasar de una lógica de la defensa del ciudadano a una lógica de la protección del ciudadano. Entonces lo que debemos considerar es que hay factores que afectan la seguridad y no solamente son los factores de criminalidad, sino también hay factores sociales y factores estructurales de la institucionalidad. Si en este punto específico consideramos como el control de la criminalidad frente a la capacidad de judicializar esos resultados ha producido prácticamente una fragmentación institucional, entonces reconocemos que realmente la respuesta frente a la criminalidad debe adquirir una dimensión más integral y no solamente desde el enfoque y la actuación de la fuerza pública. ¿Qué encontramos entonces? Que surge nuevamente un debate que se ha hecho recurrente y es el de la percepción y los indicadores, en donde la percepción pesa más hoy en el momento de evaluar la seguridad. Y lo que tendríamos que decir es que una buena percepción, además de unos buenos indicadores, parte de la interlocución limpia, de la interlocución oportuna que tengan las autoridades con el ciudadano. En la medida en que el ciudadano perciba que su autoridad es confiable, que su autoridad responde oportunamente, que su autoridad está atenta a sus preocupaciones, a sus inquietudes y a sus necesidades de seguridad, la percepción indudablemente se va a mejorar. Entonces, el cómo se transmiten estos indicadores al ciudadano y cómo el ciudadano los entiende, los asimila y los traduce en su diario de vivir, produce un mejoramiento en la percepción. Pero además, se requiere que las autoridades locales, a nivel de gobernación y alcaldías, tengan sus propios estudios criminológicos, porque realmente lo que se observa es que a veces los hechos de mayor impacto nacional sesgan la apreciación y la percepción que tienen todas las comunidades, cuando lo que encontramos es que muchas ciudades tienen un comportamiento diferencial en cuanto a la criminalidad. Y este sesgo se da porque no se cuenta con los estudios criminológicos que permitan entender de manera pormenorizada, de manera detallada, de manera investigada, cuáles son las causas de delitos, cuáles son las características del comportamiento y sobre ellos cuál es la estrategia local que se debe diseñar para atender y resolver el problema de inseguridad. Esto nos lleva entonces a concluir inicialmente que la participación ciudadana es muy importante para que permita una mayor interacción social y de esta manera una mayor prevención. Lo que hemos encontrado es que en la Estrategia Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes que hoy implementa la Policía Nacional de Colombia, se están dando las condiciones para que la comunidad participe de manera mayormente activa diseñando su propio modelo de seguridad. ¿Qué va a permitir además esto? Que se evite actuar en la Agenda de Seguridad Ciudadana sobre hechos delictivos que producen conmoción nacional. Nos parece que los hechos delictivos que producen conmoción nacional no deben ser los que incidan en la Agenda de Seguridad Ciudadana. Todo lo contrario, la elaboración de esta estrategia, la participación de la comunidad y la interacción con las autoridades es la que debe permitirnos entender, comprender y desarrollar correctamente la estrategia. Hacia donde debemos llegar entonces es que la seguridad se convierta en un bien común y esencial del ciudadano. ¿Qué significa ello? Que no solamente sea la tranquilidad la que beneficie al ciudadano en su diario vivir, sino que también el desarrollo se sienta en la misma dimensión en la comunidad para que no tengamos comunidades excluidas, sectores poblacionales marginales que sean aprovechados por las estructuras de criminalidad en su beneficio. En este sentido y solamente de manera aleatoria podríamos tomar algunos indicadores. Colombia tiene un indicador del 11.8% de promedio en el desempleo. Como lo señalé tomando aleatoriamente, Montería registra un 15.2% de desempleo. Y los jóvenes en esta ciudad están cerca del 28.2% en el desempleo, en la línea de desempleo. Y cuando uno entonces superpone algunas características de lo que está pasando en esta ciudad, en una región que ya está identificada por las autoridades como de un fuerte accionar, especialmente las bandas criminales, encuentra entonces que definitivamente si hay un factor social que puede estar influyendo y que puede estar siendo aprovechado por las estructuras del crimen para arrastrar una población, unos jóvenes que por el desempleo no encuentran una mayor opción. Es decir, la criminalidad estaría encontrando una mano de obra disponible para que actúen a favor de sus intereses, lógicamente en detrimento de la seguridad ciudadana. Y finalmente, teniendo en cuenta que 2011 en Colombia es un año electoral. Debemos ser bastante cuidadosos para que el tema de seguridad no lleve a un populismo en su manejo, en su tratamiento, sino que realmente quienes hoy van a participar en la disputa política por los gobiernos locales asuman la seguridad desde un enfoque criminológico, desde un enfoque estratégico y desde una verdadera política que permita a nivel local atender las necesidades de seguridad.